muchas veces nosotros no tomamos el tiempo de apreciar este hermoso regalo que llamamos vida gastamos sin medida una de las cosas más preciadas en la vida y lo hacemos sin darnos cuenta y de qué estoy hablando pues del tiempo el tiempo es un activo que cuando lo malgastamos o perdemos por más que intentes no lo podemos recobrar así que tengan esto claro cada vez que le dices que si algo le estás diciendo no a otra cosa seneca and the bravery of life 3.3 b dice cuántos han acostado a gastar su vida sin estar al tanto de lo que están perdiendo cuánto se ha perdido en luto innecesario en felicidad necia deseos avariciosos y diversiones sociales cuán poco has dejado para ti te darás cuenta que estás muriendo antes de tu tiempo muchas veces en nuestra vida una de las cosas más difíciles de hacer es decir que no no al jangueo a las obligaciones a las invitaciones y en fin a todo lo que los demás están haciendo hay emociones también que consumen nuestro tiempo emociones que nos negamos a decirle que no cosas como el coraje a las obsesiones o las distracciones a la lujuria que al momento son como que impulsos sencillos pero cuando no tomamos el control se vuelven compromisos como cualquier otra cosa si no estamos pendientes estas son las cosas que nos abruman y que consumen poco a poco nuestra vida nunca te has sentado a pensar contra cómo puedo recobrar parte de mi tiempo porque siempre me paso diciendo es que no tengo tiempo qué puedo hacer para sentirme menos ocupado tengo la ansiedad trepada me siento sumamente ajorado qué puedo hacer una de las mejores estrategias se resumen en dos letras n o no la palabra no tiene un poder que muchos nunca logran verlo porque o no saben usarla o no se atreven usar la palabra no simplemente decir no o no gracias te va a economizar tanto tiempo no me quiero meter en eso no puedo ahora mismo y hablando claro mira tal vez muchos no lo van a entender cuando digas que no no lo van a entender algunos se van a chismar se van a enojar algunos que no saben aceptar o no te van a majedrear con mil preguntas pero como dicen la biblia en santiago 5 12 que vuestro sí sea así y vuestro no sea no y punto bueno el punto se lo añadí yo para que no caigas en condenación dice la biblia créame esto cuesta trabajo esa palabrita tan sencilla y tan corta cuesta trabajo usarla pero entre más le digas que no a las cosas que no son tan importantes tendrás más tiempo para las cosas que sí son importantes para ti y en cambio chame bien vivirás una vida más intencional y por lo tanto más feliz como tú sabes que lo mereces eso hasta aquí lo voy a dejar no se olviden suscribirse al canal y al podcast y lo compartas con tus seres amados déjanos tu comentario queremos escuchar de ustedes no se olviden de darle like suscribirse y compartir así que será hasta la próxima familia que la paz de dios sea sobre todos suscríbete